El Fiscal de la Nación, José Peláez, junto a funcionarios provinciales, se reunieron para presentar la implementación de un importante proyecto tecnológico llamado Operación de la Línea de Producción de Microformas del Archivo Central del Ministerio Público. Proyecto que fuera denominado Fortalecimiento del Archivo Central del Ministerio Público, a fin de que se facilite el acceso a los documentos históricos de la institución a partir de una solución tecnológica. Para la elaboración de este proyecto se realizó tres procesos básicos, la transformación en el cambio tecnológico, organizativo y el cultural, tres elementos imprescindibles para conseguir un uso eficiente de la nueva tecnología. La Administración de Justicia en cualquier país del mundo es uno de los sectores de la administración pública que se enfrenta a un mayor número de retos, derivados de la creciente complejidad de la sociedad peruana y de su propia organización. Sin embargo, al ser un área intensiva en información, es una de las que más puede beneficiarse del uso de las tecnologías, en este caso de la información y de las comunicaciones. Cabe mencionar que mediante esta línea de producción tecnológica se puede gestionar y difundir las imágenes generadas por este proyecto para su explotación online y así los usuarios internos y externos que necesiten consultar la documentación archivada lo pueden realizar sin ningún problema.